El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continúan con la atención de solicitudes de personas afectadas laboralmente por causa del COVID-19 para optar el bono proteger y reiteran que dicho trámite es gratuito e individual. Precisan que la solicitud del beneficio es individual, por lo cual es legal que pueda ser solicitado por más de un miembro perteneciente a un solo núcleo familiar, siempre que cumpla con los requisitos se medie una afectación laboral directa por la emergencia del COVID-19. Que con la ejecución del bono proteger buscamos llegar a la mayor cantidad de familias y a las que más lo necesitan. Es así como en el decreto de creación de este beneficio están bien establecidas las reglas de asignación y de priorización en la ejecución de los recursos asignados. El bono proteger es un beneficio individual. En la medida en que tengamos información certera de la composición de los hogares, tanto el Ministerio de Trabajo como el Instituto Mixto de Ayuda Social haremos lo posible para optimizar los recursos. No obstante, siendo un beneficio individual y teniendo una gran movilidad dentro de nuestros hogares y teniendo claro que hay distintos núcleos familiares viviendo bajo un mismo techo, no es de extrañar que varias personas tengan el beneficio en un mismo. El Ministerio de Trabajo ya realizó el depósito del bono proteger a cerca de 70.000 personas trabajadoras en días pasados, gracias a la aprobación del presupuesto extraordinario. En esta etapa se espera tener cerca de 168.000 depósitos contemplados en las próximas horas, tal como fue anunciado el jueves anterior en conferencia de prensa.